Tengo libre el corazón con ganas de vivir con la guitarra una canción lista para partir hacia algún lugar donde no haya incomprensión Solo sé que alguna vez las lágrimas caerán Es posible que también encuentre a quien amar no pensar una canción fecha de la tierra Lleva, Lleva Lleva, Lleva Lleva, Lleva Lleva, Lleva Con mis canciones Por una ocrana y negra calle que la sien fina Hoy soñaré como el mar y no espera el cuarto Unas luces bajo esta noche Poder que yo Unas luces bajo esta noche Solo sé que alguna vez Las lágrimas van a amar Es posible que también Encuentre a quien amar No pensar Su rasgo que We can't break down Vivía grande Con mis canciones Con una oscura y negra Cada vez en el fin We know Por eso yo soy Como el marido Esperas por todos Nos vemos Unas luces bajo esta noche Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Bueno pues esta canción se la hice a la moto que por fin tuve Soñando con ella toda la vida Esperando con ella caz Sin fire que fui a la cima Se llama Harley Boyle, a la gente que utiliza esta clase de maquinaros. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 no 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 cada día que pasa es más oscuro para mí cada día entiendo menos o difícil de darte vivir me rodean los fantasmas de la paz y la solución ¡Oh no! es mejor tener un puesto o niñas en el balcón orinarse en los geranios y matar al cuerpo yo menos mal que me mandaste la bañer ¡Oh no! los instrumentos son duros el pirata está en acción se me coge hasta la vena cuando corres al perro me rodean los fantasmas de la paz y la solución ¡Oh no! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!